A veces me ve mal, a veces se sorprende, a veces me toca que me insulten. Hay veces que sí dicen que no se imaginaban que también uno como mujer pinte y tenga ese talento para hacerlo. La capacidad ahora sí que está en la mente, en que seas hombre o mujer. Muchos de ellos, como te decía, nacen en contextos donde hay violencia y donde hay criminalidad. Eso no quiere decir que ellos lo sean. Mi nombre es Flaca y soy grafitera de Chimalhuacán. El gusto me surge hace muchos años, pero en sí ando pintando desde el 2002. La verdad suena muy mamón, pero sí es caro. Tienes que trabajar para comprar dos o tres botes. Si te lo regalan, qué chido, ya lo armaste. Pero si no, cada bote está como en 40 pesos. ¿Cuánto le tienes que invertir? Es quedarte o sin comer algo, o irte caminando, o trabajar horas extras. Yo no pensé que podía ser grafiteras. Y aquí estoy, a mí no me gustaba el graffiti. Tenía una prima, un hermano, amigos que se dedicaban al graffiti. Yo decía, hay bolas de mugurosos, drogadictos, borrachos y lo peor. Pero un día empezó y cuando empiezas, no te puedes parar. Y más si tienes ese gusto por pintar, por expresarte y por estar hablándole a la gente que pasa. Es un saludo. Normalmente mi proceso creativo es sentarme, a lo mejor tomarme una cerveza, tomarme un pulque, pensar, platico con mi novio. Voy ideando, voy ideando una cosa, qué colores. Hay veces que solo llego, improviso, no sé qué voy a hacer. Yo me considero una persona legal, una grafitera legal, porque yo voy y pido permiso. Yo voy y hago mi gestión, siempre con respeto, no llegar de una manera brusca. Si me dan el lugar, qué bien, y si no, hay muchas paredes. Yo creo que la diferencia es cuánto le quieres invertir. Porque un ilegal pinta con dos botes y se siente el rey que viene y puede tapar. Y los legales somos más respetuosos. Y siempre tenemos la mentalidad, y no es menosprecio, pero de si vas a tapar algo, que sea con algo mejor. ¿Qué es la expresión artística? Nosotros consideramos que es una expresión artística que nace precisamente en la ilegalidad. Es una expresión que por lo regular hace que los jóvenes que practiquen ese tipo de arte muchas veces estén en contextos o en situaciones que nosotros consideramos en riesgo. Es decir, vinculados a algún tipo de sustancias, de drogas o de violencia, de criminalidad. No que los artistas urbanos sean drogadictos. Yo creo que la sociedad está avanzando a la inclusión de la mujer en estas actividades que tradicionalmente se miraban como masculinas. Las mujeres en sí mismas también están creciendo ya en ambientes y en contextos que facilitan la reflexión sobre su participación en este tipo de actividades. Y bueno, hay mucho talento también de la parte de las mujeres. Para mí el graffiti es mi vida, es todo, es mi gran forma de expresión. Un hermoso arte que te da las posibilidades de expresarte, de mostrar en ese momento cómo te sientes. Antes era como que, híjoles, eras grafitera y ya eras así como que vándala y así como que, no sé, como lo que luego hasta se imaginan que eres de la calle, que no tienes familia y cosas así. Lo ven más mal que si fueras hombre, como que eso es para hombres como siempre y como que uno de mujer como que se ve más mal haciendo esas cosas, ¿no? Hay veces que sí dicen que no se imaginaban que también uno como mujer pinte y tenga ese talento para hacerlo. La capacidad ahora sí que está en la mente, ¿no? En que seas hombre o mujer. No por el simple hecho de que seas mujer, dejes que te carguen los botes. Yo creo que esto es hacerlo tú realmente para que tú puedas decir, ay, yo soy grafitera y yo puedo, ¿no? Al principio muchas mujeres, muchos hombres de aquí de mi barrio me hacían el feo de, ay, pinta bien feo, ay, va empezando. Y ahora me da mucho gusto saber que o me admiran, me reconocen. Cuando conozco el graffiti, se me abre una puerta muy grande. Yo no tenía amigos, entonces empiezo a conocer amigos, conocer gente, ir a un lugar y a otro lugar. Perdí miedos que yo tenía y esto para mí la verdad es que me llena de satisfacción. A veces me ve mal, a veces se sorprende, a veces me toca que me insulten, ¿no? Pero realmente me ha tocado, la verdad, convivir con gente abierta últimamente, ¿no? Que le dice, sabes, soy grafitera, ay, a ver tus grafitis, a ver cómo dibujas. Y gracias a eso, pues, han salido dos, tres chambas buenas. No todos son drogadictos, no todos son alcohólicos, no todos son rateros, ¿no? Hay mucha banda que viene con material, banda que trabaja, si no, ¿de dónde saca para su material? Yo creo que la gente se tiene que quitar esos prejuicios muy tontos de que somos unos chavos sin quehacer, somos unos chavos rateros, chavos banda puede que sí, pero se tiene que quitar esa mentalidad de que el grafiti afecta a sus vidas, porque realmente no afecta. Yo creo que embellece la parte de la calle en la que caminan. Tener grafiti, grafiti bonito, grafiti colorido, brinda algo de equilibrio a tu vida, de que si está en un lugar muy feo, muy gris, llegas, le das color y ya te dan más ánimo de pasar, te da más la confianza. Puede haber críticos de arte atacando el grafiti. A últimas, el grafiti se hace para uso personal. Yo ahorita a lo mejor estoy pintando, ¿no? Y siento bonito que la gente me diga, ah, te estás rifando, te ve chido, qué bonito. La verdad es que sí me gustaría conocer, yo creo, toda la república, el mundo, por el grafiti. Exclusivamente me gustaría conocer el mundo por el grafiti.